En la recta final de nuestro espacio, atención a la provincia de Loro, allá tenemos audiencia a través de 101.1 FM Estéreo, en Machal, en Santa Rosa, en otros cantones, justamente de esa linda tierra de la geografía ecuatoriana. Vamos a conocer detalles sobre la situación hospitalaria del Cantón Santa Rosa. En agosto, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, hizo un recorrido por ese hospital donde constató, entre otros aspectos, el deterioro de la infraestructura, la falta de insumos, medicamentos, servicios no adecuados. Esto ha sido parte ya en su momento, en agosto, de una constatación in situ del segundo mandatario. Pero, ¿qué ha pasado en estos meses? Hay un planteamiento público por parte del alcalde Larry Vite Ceballos, alcalde de Santa Rosa, al Ministerio de Salud, para tomar nota de lo que está pasando con este hospital. El alcalde visita nuestra mesa de trabajo. ¿Cómo le va, señor alcalde? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Fabricio. Muy buenos días a toda la ciudadanía que está conectada. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Bueno, efectivamente, hemos tenido nosotros la gestión, la lucha por varios años para poder conseguir un resultado positivo, favorable. Cabe recalcar que este hospital Santa Teresita no solamente ha visitado al vicepresidente actual, sino ha sido una pasarela de muchísimas autoridades, vicepresidentes anteriores, asambleístas, ministros, secretarios. El montón de ministros de salud que tuvimos en el gobierno anterior, me imagino. Exactamente. Estuvimos muchas reuniones con los diferentes ministros de salud que estuvieron en la administración anterior, muchas fotos, muchos informes, pero nada de resultados. Ahora, en estos momentos, luego de la visita del vicepresidente Borrero en Santa Rosa para constatar de primer orden las necesidades y la urgencia de contar con un nuevo hospital en el Cantón Santa Rosa, hemos tenido resultados muy favorables, muy positivos. El día de ayer conversamos con la ministra Jimena Garzón en la Comisión de Participación Ciudadana en la Asamblea Nacional, donde se certificó una información que ya teníamos el 15 de octubre del 2021, donde se ha manifestado que se tiene dentro de la planificación para la inversión de los hospitales, en el caso del Cantón Santa Rosa, 55 millones de dólares. Ayer lo manifestó públicamente la ministra. Nosotros también, como alcalde, hemos dado toda la predisposición para poder ayudar en esa gestión, a pesar de los recortes presupuestarios, a pesar de la situación difícil que tenemos en nuestra economía como gobierno descentralizado en el Cantón Santa Rosa, estamos de lo poco que tenemos dispuestos a darlo todo nuevamente por la salud de los santarroseños. ¿Desde cuándo comenzó la crisis en el hospital de Santa Rosa, alcalde? Bueno, esto tiene más de ocho, nueve años. O sea, no es reciente, no es que pasó recién en la pandemia o en el contexto de la pandemia. La pandemia terminó de desnudar las falencias del hospital, las carencias del hospital. Esta gestión y esta lucha viene de muchos años atrás. Nosotros nos hemos sumado a colectivos de participación ciudadana, a colectivos, a diferentes personas en el Cantón Santa Rosa, para poder unir esfuerzos y tener resultados mucho más rápidos. Inclusive, algunos asamblistas también nos han dado la mano en este tema. El caso del profesor Carlos Falquez, Darwin Pereira, que han sido los nexos también para poder tener las reuniones y estar presentes en estas comisiones para poder hablar directamente con la ministra, directamente con los encargados de salud, para tener esta respuesta favorable que nos llena de esperanza, que nos llena de motivación y, sobre todo, dar respuesta, no a un anhelo, sino a una necesidad que tenemos en el Cantón Santa Rosa. Para conocimiento de los oyentes, Santa Rosa es una población de casi 90 mil personas. Estamos en el corazón de la provincia del Oro y, como se lo manifesté ayer a la ministra de Salud, trabajar en la construcción del nuevo hospital en el Santa Teresita, no solamente fortalece la salud de los santarroseños, de la familia grande del Cantón Santa Rosa, sino también repotencia el sistema o la red de hospitales en la provincia del Oro. En la pandemia se desnudó absolutamente toda la falencia, no solo de Santa Rosa, sino de los hospitales sentinelas de Machala. No tuvieron abasto. No podemos esperar como autoridades nacionales y locales que nuevamente aparezca una pandemia, una catástrofe, para tomar en cuenta las inversiones necesarias y urgentes en el tema salud. ¿Pero qué están haciendo los santarroseños para poderse atender con estas falencias? ¿Tienen que trasladar a Machala o qué les corresponde hacer? Bueno, el tema no solamente es la falencia estructural, sino también de servicios. Y siempre lo manifiesto. No es culpa del personal, porque al final ellos hacen lo que pueden con lo que tienen. Las emergencias no son tanto emergencias 24-7, porque hay algunos casos que tienen que ser trasladados al hospital Teófilo Dario o a otros hospitales del Seguro. En ese tiempo hemos perdido muchas vidas humanas, en ese trayecto, porque aproximadamente estamos a 20 minutos de la capital de la provincia, que es Machala. Y por lo tanto, por eso es la emergencia de que toda la familia santarroseña pide, solicita y exige que se le pueda atender al Cantón Santa Rosa como se merece. Ningún gobierno central, hasta ahora, ha hecho realidad esa urgencia que tenemos en Santa Rosa. ¿Cuál es el compromiso que ha asumido la Ministra de Salud, si es que ya ha asumido un compromiso con ustedes y con el hospital de Santa Rosa? Bueno, lo dijo ayer públicamente en la comisión, frente a los asambleístas. La Comisión de Participación Ciudadana. Exactamente, frente a los asambleístas, frente a los medios de comunicación. Lo he expuesto abiertamente sobre lo que tiene la consideración de los presupuestos de 55 millones para la construcción de un nuevo hospital, porque ese hospital ya, por su infraestructura, no da para una repotenciación. O sea, no hay cómo rehabilitar ese hospital. No, definitivamente... ¿Cuántos años tiene ese hospital? Ya, más de 80 años ese hospital. Y además, nunca fue hospital. Eso fue un convento que lo han aplicado o lo han arreglado para ser un hospital. Ya no podemos tener un Frankenstein de la salud en Santa Rosa, porque solamente han sido parches y parches. Ayer, la ministra lo dijo abiertamente, está la partida presupuestaria para lo que es el proyecto de inversiones en los hospitales. Está considerado el hospital de Santa Rosa. Y como le digo, nosotros no solamente venimos a quejarnos o a exigir o a pedir, también queremos ser parte de la solución. Sabemos la dificultad económica del gobierno, sabemos la dificultad económica que tenemos también los municipios, pero hay que priorizar y tenemos que tener siempre en el primer nivel de inversión lo que es la salud. Por eso, del presupuesto que nosotros tenemos, que es corto, estamos destinando aproximadamente más de 450 mil dólares para la firma del convenio, para que sea el municipio de Santa Rosa que contrate los estudios. Y estos estén en un tiempo determinado de seis meses, para por lo menos en el mes de junio o julio entregar los estudios. Y ya lo básico, fundamental, para poder ejecutar una obra, para lanzar el proceso de la construcción de una obra, son los estudios. Pero ustedes pueden, digamos, legal o constitucionalmente, ustedes sí pueden o sí tienen esa competencia, esa capacidad para hacer por lo menos los estudios. Por eso estamos solicitando el convenio para no tener problemas con Contraloría. O sea, con un convenio sí se puede, es mi pregunta. El área de salud es el órgano rector netamente del MSP, pero... Claro, entiendo que la salud es una competencia exclusiva del Estado Central, ¿verdad? Del gobierno central, así es. Por eso estamos solicitando el convenio, y ya estamos trabajando en el convenio. A partir de la reunión que tuvimos también la semana pasada con el subsecretario de Salud, nos dieron el visto bueno, la autorización, los equipos jurídicos de la Zonal 7 de Salud, de la provincia de Loro, perdón, y también del municipio de Santa Rosa, ya están trabajando en el convenio para poder pulirlo y tener la firma correspondiente, y con esto nosotros poder lanzar el contrato de los estudios para el próximo año, en los primeros días de enero, para poder cumplir en el tiempo. Hay que tener en cuenta que si no podemos entregar los estudios hasta el mes de junio, o julio, máximo agosto del próximo año, ya se finiquitan los presupuestos, se finiquita la planificación de obra, y con esto nos estaríamos quedando fuera un año más. Por eso estamos tratando de movernos... Tiene que ser este año. Exactamente, por eso estamos tratando de movernos para tener ese producto de los estudios lo más antes posible. ¿Pero sería con recursos de este año o con recursos del próximo año? Con los recursos del próximo año, este año ya nosotros lo tenemos cerrado, el próximo año se está aprobando el presupuesto de parte de los compañeros concejales, al cual agradezco también estar en el mismo pensamiento, estar en el mismo objetivo de priorizar la salud. Hemos conversado con ellos, por eso es que estamos ingresando dentro del presupuesto para el 2022, la partida presupuestaria para hacer el convenio aproximadamente 450 mil dólares para tener estos estudios y entregárselos al MSP. Y dentro del convenio, para no tener inconvenientes con la terminación del producto, los que van a ser los vedores y el órgano rector de todo el proceso de la consultoría del estudio, va a ser el MSP. Acá nos dicen, igual era un mensaje, ¿no? La construcción del hospital se ha trabajado desde años atrás y ahora se cumple el sueño de tener un hospital, pero dicen que esto no sea motivo para, de alguna manera, un tema político, ¿no? Es decir, hay que separar las cosas, que esto no se convierta en una bandera política, en este caso suya, alcalde. Es un poco un mensaje que nos escribe. Mira, el tema de la salud no puede esperar a tener resultados de pensamiento de personas que sea política o no sea política. Yo soy político, pero la política, ¿qué es de un buen político? Servir a la comunidad. Y estamos utilizando el puesto de alcalde para poder gestionar, luchar, tener acceso a los ministros, a las autoridades competentes para que se nos pueda delegar los presupuestos. Si no hubiera sido político, ni siquiera hubiera sido vicepresidente del AMO, cuyo puesto nos está sirviendo para tener mayor acercamiento. Y adicional a eso, nosotros somos representantes alternos en estos momentos del Consejo Nacional de Salud del CONASAD, que interviene con el MSP. Es decir, hemos buscado todos los caminos, utilizando la política, para poder tener el contacto directo con el Ministerio de Salud y lograr el resultado que hemos tenido. Por eso es que nosotros manifestamos, independientemente del tema político, pero hay que ejercer gestión y hay que ejercer también el cargo que uno tiene. Porque si fuera un ciudadano normal, no nos dieran cabida. Por eso hemos tenido los resultados favorables, gracias también al apoyo de los colectivos ciudadanos, de los asambleístas y demás autoridades que han sido parte de este proceso, que no es de ahora. Si fuera una bandera política, me llevo todos los aplausos. Pero desde el inicio hemos dicho siempre que este ha sido un trabajo donde nosotros nos hemos sumado, no que hemos iniciado, nos hemos sumado a fortalecer las gestiones para tener los resultados positivos. Con esta crisis del Hospital de Santa Rosa, ¿cómo enfrentaron la pandemia? La parte más dura de la pandemia. ¿Cómo hicieron ustedes en Santa Rosa, alcalde? Mira, como municipio intervinimos muchísimo en el tema de la pandemia. La ciudadanía que estuvo atenta a las redes sociales, a los medios de comunicación. Nosotros desde el día uno, inclusive, yo dejé de vivir en mi casa, me fui a pasar 72 días, a dormir a la alcaldía para hacer centro de operaciones, trabajar 24-7, y atender todas las necesidades, bueno, las que humanamente podíamos en la pandemia. Y una de esas, mi primera casa fue la alcaldía 72 días. La segunda casa fue, mira, el Hospital Santa Teresista. Estuvimos en el hospital, conseguimos ambulancia, invertimos, hicimos una campaña con la empresa privada, también fondos propios, para poder mejorar el área de tratamiento temprana, el área de la esperanza en Santa Rosa, para poder salvar la mayor cantidad de vida en el cantón, lo cual tuvimos resultados positivos, al hospital le faltaba todo, y no he hecho culpa a los compañeros, porque no había recursos, pero sin embargo estuvimos ahí, como municipio, como alcaldes, concejales, empresas privadas, para poder ayudar, desde ambulancias, implementos médicos, tanques de oxígeno, cuánta gente no le salvamos la vida, más de 400 personas con ese accionar de los tanques de oxígeno. Cuando nadie tenía oxígeno, el municipio de Santa Rosa era el único que podía destinar oxígeno dentro de la provincia, y gracias a todas esas acciones, sin intereses políticos, con el único objetivo de salvar vidas, hemos tenido o hemos logrado que la familia santarroseña, la familia grande, todavía se mantenga unida en algunos casos. Y en este momento, ¿cómo están las cifras de contagios, de vacunación también, incluso de fallecidos, producto del COVID-19 en Santa Rosa? Bueno, en el tema de vacunación, una muestra más de siempre el trabajo en conjunto, la unión hace la fuerza y mucho más en el tema de salud. Nosotros como municipio, la ministra de Salud estuvo una vez en una reunión del COE Nacional en el Cantón Machuela, cuando se declaró la provincia en estado de emergencia por los casos Delta. Fuimos el primer alcalde en solicitar la palabra y manifestarle, ministra, queremos apoyar en la vacunación. La ministra me dijo sí, y al día siguiente ya teníamos personal médico, nosotros contratado y también personal médico del municipio para vacunar más de 50.000 habitantes, más de 50.000 personas, corazones, padres de familias, hijos, todos ciudadanos santarroseños, cual hemos nosotros avanzado muchísimo en el porcentaje. Esto nos ha ayudado bastante para poder tener el índice de contagio a la baja en el Cantón Santa Rosa. Hoy no se reportan, hoy por hoy no se reportan casos de emergencia, casos de muerte en el tema del COVID en el Cantón Santa Rosa. O sea, gracias al buen trabajo, no solamente de un alcalde, de concejales, de un gas municipal, sino de un equipo de trabajo, MSP, policías, militares, bomberos, empresas privadas, porque lo que más se demostró en la pandemia fue la unión de un pueblo, la unión de un cantón y ahí los resultados que tenemos de manera positiva para nuestra gente. Vamos a ver cómo evoluciona este tema. Nos ha dicho el alcalde Larry Vite, se busca la suscripción de un convenio para que la Municipalidad de Santa Rosa pueda llevar adelante el desarrollo de los estudios que permita adelantar justamente lo que luego deberá ejecutarse, que es la construcción del nuevo hospital. Gracias por visitarnos, alcalde, muy amable. Gracias, Fabricio. Muchas gracias a la gente que ha estado conectada, también oyéndonos. Aquí estamos siempre para servir y buscar día a día el beneficio para la familia grande del Cantón Santa Rosa y la provincia de Loro. Gracias al alcalde del Cantón Santa Rosa, provincia de Loro, Larry Vite Ceballos, aquí en la primera hora por Sonorama, La Gran Señal Nacional. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.